Oración a Dios, Señor. Dios. Jesús Cristo. María. Espíritu Santo. Y Ángeles. Si no hay persona mala, denme el don de ver solo lo bueno en mi prójimo. Si la felicidad está en mi corazón, háganme capaz de acogerla y de ser alegría gratuita y libre. Háganme capaz de ser feliz en todo momento no importa lo que pase, y que, para pasarlo bien, dejar que lo que pase, suceda. Si soy insignificante en el tiempo y en el espacio, háganme comprender mi insignificancia y cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Si son ustedes quienes me cambian, y está, en vuestra voluntad, denme la capacidad de quererme tal como soy, y de querer a mi prójimo tal como es, y no querer cambiarlo. Si soy un actor en este mundo, permitan que mi actuación sea la que vosotros deseáis de mí, o si no vagaré por el mundo sin destino, errando y equivocándome absurdamente. Si las personas y animales y demás criaturas dejan de ser en cada instante. Y son siempre nuevas. Denme el don verlas siempre de una manera bella y nueva, con asombro, y gratitud. Si lo malo muchas veces desencadena lo bueno. Y lo bueno desencadena lo malo, pues. Denme el don de acoger cada momento e instante con alegría y comprensión. Si los prejuicios me llenan de temores. Y no me dejan ser libre en la expresión. Os pido que me cambien la visión. Y me liberen de mi propia complicación. Si soy como un trigo que crece entre maleza. Y cuyas raíces están enredadas. Os pido que me deis la capacidad. De no reprimir mis defectos. Para que tus virtudes se manifiesten plenamente e integrar lo negativo con sabiduría comprensión y perdón, y darle un sentido positivo. Que para ejercitar mi alma. No busque hacer las cosas bien por medio de mi mente y egoísmo racional. Sino por medio de mi sensibilidad y delicadeza espontánea. Y que, no me anime a decir, esto es bueno, o, esto es malo. Sino que al final todo va a terminar bien. Si una persona es un ser almado. Y si las personas y animales son seres almados, consciente y sintientes. Hagan que las valore por lo que son. Y no por lo que hacen. Y que elimine toda idea preconcebida. Que tengo de ellos. Para poder verlos solamente y realmente como son. En el presente. Si el ego es la ofuscación del alma. Que no trate de cambiarlo por lo medios que éste tiene. Sino que sea solo por tus medios porque tú sabes de antemano. Que es lo que el alma realmente necesita. Si la ambición me enceguece y quita poder y paz. Que sea agradecido en todo momento. Con lo que la vida me va regalando. Si la vida es infinita, pero la vida terrenal pequeña. Que no me deje sufrir por cosas triviales y pasajeras. Que desembocan a cosas buenas a la larga. Porque despiertan la sensibilidad a futuro, la madurez y la experiencia. Y en definitiva querría, agradezca cada día, cada mañana, tarde y noche con adoración y plenitud, porque tú creaste el mundo a tu deseo con tu infinita inteligencia, y sin ti, no somos nada. Amén. Oración creada con sintetizador de voz en español, por el escritor Beltrán Molina Cazorla.